... Tuvimos la oportunidad hoy día de charlar con todos los medios de Tartagal respecto a Tartagal Productiva, comunicarle la conformación del nuevo directorio Me toca a mí ser el presidente, también me acompaña el licenciado Zunino como vicepresidente el señor José Sarmiento como vocal y la doctora Sánchez como fiscalizadora y el contador Jure como fiscalizador suplente Estuvimos charlando un ratito, contando qué es lo que recibimos y un poquito qué es lo que pensamos hacer ¿Cómo ha sido la situación en la que se han encontrado ustedes? Bueno, encontramos algún tipo de falla administrativa que son necesarias corregir a los efectos de lograr la sustentabilidad Teníamos a nuestro criterio un gasto exagerado en relación a los ingresos que produce Tartagal Productiva y es por eso que estamos en un proceso de racionalización para poder cumplir acabadamente con el verdadero objetivo de Tartagal Productiva que es acompañar a los pequeños y medianos productores en la inserción dentro de lo que es la cadena productiva comercial de cerdos Bueno, uno de los temas principales ha sido la irregularidad con la que se han encontrado el tema de la materia prima, el tema de los cerdos y el control que no han tenido No, no se ha tratado de eso, o sea, lo de Tartagal Productiva la mercadería que entra en la situación de la irregularidad sí hemos hecho una descripción del mercado en general de Tartagal donde se consume mucho más cerdo del que pasa por el matadero y las cuestiones a resolver son varias no son todas las que te puedo llegar a enumerar yo y que hace necesaria la participación y una discusión y puesta de acuerdo de todos los actores que componen y que tienen responsabilidad por parte del Estado a nivel nacional a través de SENASO por parte de la provincia a través de la Secretaría de Agricultura y de la Policía Rural, por parte de la Municipalidad a través de bromatología y fiscalización de comercio a los efectos de asegurarle a la gente que el producto que consume ha sido controlado, es biológicamente apto y que no le va a provocar ningún tipo de daño a la salud lo que estábamos hablando es una descripción, una foto de lo que nos encontramos pero tampoco es para alarmar si no es, nos dimos cuenta, recibimos esto vamos a trabajar fuertemente para que paulatinamente vayamos corrigiendo las distintas cosas que están pasando ¿por qué no se faenan todos los animales que se debieran faenar? ¿cuáles son los ecos? en la medida que empecemos a encontrar respuesta a los por qué vamos a poder encontrar la solución y esto no pasa por la cabeza de una persona pasa por una mesa grande donde los actores que participan y tienen responsabilidad tengan la posibilidad de expresarse